su cuenta radio show inicia ahora inicia ahora 5 de la tarde power 103.7 la radio picante y por kb 94.7 fm para todo el cibao de su cuenta radio show un programa hecho por nosotros para ustedes y que disfruten del mejor del mejor del mejor programa vespertino de las tardes dominicanas esto es de su cuenta vespertino de la tarde mira quiero iniciar de este programa agradeciendo a nuestra amiga mabel y a su esposo luis polanco por la invitación que nos hicieran en el día de ayer a compartir la inauguración de la navidad en su hogar gracias yuver en su hogar y nosotros muy felices porque la pasamos allí muy muy bien un trato familiar un trato con mucho respeto mucho cariño mabel siempre una dama santiago escatimar esfuerzos de ningún sin escatimar esfuerzo allá la pasamos muy bien no hizo falta nadie no hizo falta absolutamente nadie porque fue soriano soriano fue soriano cuqui correo o sea el elenco el elenco el elenco no me gusta voy a repetir yo que fui correa fue correa fue correa el señor gira logando cuquica soriano y pomelo o sea ahí está el elenco premium de este programa no faltó nadie es necesario no no pero no no pero aquí yo lo que hicimos tú y yo que no lo invitaron a ese coro no me invitaron yo fui con yo fui con el corazón yo los acompañe el corazón exacto y hace así vamos a trabajar o sea que la única que me invitaron fue a mí perfecto ya porque tu trabajo también queremos agradecer correo yo la invitación aquí se habla español allí también la pasamos muy bien con otro amigo rené castillo mabel enrique elisa blanco la pasamos muy muy bien allí con la familia con otra familia de aquí se habla español de este modo iniciamos Espérate. ¿Qué? ¿Puedo darle para allá? Espérate. ¿Puedo darle para allá? Hay palabras. Voz de locutor. Oh. Voz de locutor. Grábame con el celular, por favor, para que me lo mandes de inmediato. ¿Tú me vas a hacer lo de la gente de...? Sí. Por favor, correa, que yo creo que es lo más así. No, pero es ahora arrancando. Arrancando ahora, claro. Voz de locutor. Por favor. Para que crean. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES recibió medalla de oro otorgada por el Ministerio de Administración Pública, el MAP, en el marco del Premio Nacional a la Calidad y el Reconocimiento a las Prácticas Promisorias en el Sector Público. El acto de deprimación, celebrado en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, fue encabezado por el presidente Luisa Binader y la vicepresidenta Raquel Peña. ¿Cómo? El ministro Víctor Ito Bisonó agradeció el reconocimiento y reafirmó su compromiso con que el Ministerio de Interior... Ministerio de Industria de Industria, Comercio y MIPIMES lo cambiaron. Sí, sí. Y ahora nosotros de 50 años estamos todavía con... Atrás. Atrás. Alcance los más altos estándares de calidad en la prestación de los servicios y la experiencia de los ciudadanos clientes. El Ministerio tuvo la certificación en ISO 9001-2015 en apenas un año y desarrolla una ardua labor para lograr la obtención de otras dos certificaciones en gestión... ¿En un año? Antisoborno y cumplimiento regulatorio de la familia de normas ISO y gestión de sostenibilidad ambiental. ¿Y qué fue lo que hizo? Trabajar. Trabajar. ¿Cómo hizo un hito? ¿Un hito? ¿Medalla sin un hito? Un hito. Un hito con H. Sí, con H. Hito sin H. Logró un hito con H. Por lo que ha hecho con H. Por lo que ha hecho con H. Claro. Claro. Y de su cuenta ustedes que son de por aquí.